¿Gay? ¿Lesbiana? ¿Bee? ¿Trans qué? Pero tú eres el hombre o la mujer de la relación. Ah, que te gustan los dos. Pero te gustarán unos más que otros. Eso es vicio. ¿Y las lesbianas cómo lo hacéis? Sí, yo tengo un montón de amigos gay. ¿Y qué tienes ahí abajo? Es que no se te puede decir nada. No soy un mofo, pero... 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 Los niños y las niñas necesitan un padre y una madre. Has elegido vivir así. ¿De verdad hace falta tanta pluma? Eres una decepción. Ya no eres mi hijo. Ya no eres mi hija. No queremos ser tus amigos. Menudo maricón. Como te pille, te mato. La LGTBI-fobia tiene muchas formas. Frente a cualquier tipo de agresión, estamos contigo. Cachalingune. Servicio Público de Información y Atención LGTBI Plus del Gobierno de Navarra. Gobierno de Navarra. Navarro Ako Gobernoa.